Aparentemente esa mujer va sola, lo que no sabe es que su novio la controla tras la farola Observa cada movimiento por si algo no le mola, cortarle la garganta no le importará la zona excusa Empezado esta letra de forma bruja, esa mujer se asusta, corre hacia un rincón para tapar su cara con la blusa Sabiendo que para su novio ya no hay excusa, si escapa es un milagro de una musa Corre la calle y cruza esfera, graba el visto o algo en esta misma esfera, se le hinchan las venas Lo siento pero muy lejos puede estar en cualquier papelera, escondido ese cabrón está jodido Por su pelo y su odio el sentido ha perdido, ya no es un gran tío, tú la has elegido de príncipe azul te has confundido Y es triste, son noticias, son cifras Cuando lo conocí era guapo y atrevió en nota, y de alfando y la flota, las cosas han cambiado a la te pega y no se nota Y no quieres denunciar ir con escolta, pero no importa, cada vez más cerca está la salida más corta El latido más intenso suena ya en tu vena horta, no te comporta, esa mirada sucia que su cara porta Las chicas, te has metido en una calle sin salida, sabes que da por ti, no teme y no vacila Quieres escapar pero te caes y te lastima, no le das lástima y encima Ya le han puesto cifras elevadas a la lista de víctimas, imagen íntima Pareja en callejón mientras en la de cuartita en décima Lo malo que estas cosas siguen pasando al por demás Y es triste, son noticias, son cifras Y es triste, son noticias, son cifras Y es triste, son noticias, son noticias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video